¿Qué haces? ¡Fantasme! ¡Mira dónde estoy acá! Estoy cagado de frío porque pusimos los ventiladores ¿Qué estamos? Vamos a hacer la última probadita y te firmo la última probadita Mientras tanto ya salieron las bielas, los pistones, todos por afuera, pero no importa Vamos a seguir haciendo una estiradita Ya tenemos un par de caballos, lo último 154, 154 caballitos Vamos a ver si ganamos aunque sea 1 o 2 caballos más Estamos 2.0, acordate que esto trae 136 caballos Viste que el 2.4 trae 150 Escuchá, mandame Ahora vamos a ver ¡Vamos! 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 156 caballos 2 caballos más 2 caballitos más y ya lo vamos a dejar ahí porque anda de 10 ya demasiado 156 trae 136 así que cuando ganamos 20 caballos 20 caballos es lo lógico de cualquier aspirado estamos hablando de que es una programación y escape nada más, hasta la manipulación original así que son 20 caballos que se ganaron de 10 fantasmas, estoy con la capucha porque está fresco pero bueno vamos acá con Fede hola Fede vas a salir en YouTube ahí estamos, alejamos bueno 20 caballos acabamos de ganar con escape y programación de la mano de una EQ DAC así que ¿qué más pedir? 20 caballitos la verdad que está bien 20 caballos 20 caballos 166 más o menos lo que me quedaron acá los Corsa 2.4 recuerden que el 2.4 trae 150 así que este ganó más potencia o sea los 2.4 están ganando 16, 17 caballos de fuerza este ganó 20 así que es una locura no estamos lejos así que por ahí andamos 10 números menos que un 2.4 en las picadas pero bueno recuerden que esta carrocería el Suzuki Fan pesa menos así que y alivianamos un poquitito más el volante y un escape un poco más grande eso en 200 metros nos va a dar un poco más de ventaja con respecto al 2.4 así que Fede tenés algo para opinar la EQ la DAC la verdad que bien, bien, bien un poco incómodo para programar pero incómodo porque es el manual no se le conecta a una computadora pero la verdad que funciona muy bien tiene buena repentinibilidad si ven las pruebas están muy parejas una tras otra una tras otra si todas las pruebas fueron parejitas que hicimos fuimos ganando a 2, 3 caballos a medida que se tocaba un punto ya sea de avance o de nafta era una cosita así que la verdad que bien demasiado bien así que bueno estamos ¿en cuánto quedó el corte Fede? ahí estamos en 7.250 vueltas 7.200 vueltas los Corsa 2.4 en 6.500 así que acá tenemos mil vueltas más para desarrollar velocidad en esta caja así que yo creo que vamos a hacerle fuerza a los Corsa 2.4 no vamos a estar mal por eso 10 caballitos que nos faltan con el 2.4 creo que lo compensamos con otras cosas así que vamos a estar bien en los tiempos ¿no? obviamente así que la caja ahí te pareció bien es la de la Zafira esta caja así que parece tiene una tercerita bastante larga para autopista esto debe estar lindo pista privada ahora pongo el pie ahí así que bueno ya tenemos ya lo vamos a mandar a Chaco esta semana ya lo cargo el mosquito si me lo deja este fin de semana me voy a correr si no bueno vemos Fede a ver si sale una prueba si no lo probará el dueño allá el embrague de Milton no se rompió así que estamos bien y el pistón no se voló así que ya con eso ya está de acá me voy para allá y me voy así que Fede te agradezco siempre programándome siempre trato de programarlos todos estos en el mismo banco obviamente me manejo también con todos los programadores están todos bien o sea no hay problema con ninguno para aclararlo un saludo para el puncho EFI Matías Macri que es un grosso y para Mariano Marra también que a veces le mando whatsapp preguntándole algo pero bueno siempre banqueo en esto así que me comparo con los dos cuatro estándar que armé para nada para tener somos rivales así que Pablo te voy a buscar también pero no con este te voy a buscar con este saludo Pablo estoy con tu mecánico así que Pablo cuídate Fede querés saludar a alguien Fede lo vi tu hermano ahí un crack tu hermano te ayuda acá mucho si si ahora mucho laburo por suerte ahora así que bueno hay que aprovechar que hacen más ahí Fede porque vi ahora después ahora vamos a hacer una toma allá adentro este vi que ni más tapa de cilindro tenés flujómetro también nos dedicamos más a lo que es tapa de cilindro de 4, 6 todos los motores tenemos flujómetro digital flujómetro digital para la tapa de cilindro vieron que yo la limé así y sople y les dije con el bueno acá tiene flujómetro todo para obviamente buscarle el pelo al huevo a un conducto de tapa de cilindro él lo tiene así que está muy bien asiento de válvula haces acá también si también hace asiento de válvula o sea que hace una tapa completa sí es lo único que bueno estamos con una demora considerable tiene mucho trabajo Fede porque la verdad él y el hermano laburan muy bien y bueno si van a venir acá tengan paciencia pero se lo va a hacer un trabajo perfecto o sea a conciencia ¿qué categorías estás haciendo ahora? bueno hace poco armamos un FIA 1 FIA 1 cargador original cargador original DLD y celebramos unos costados llegamos a hacer 1254 legal entonces motor 1900 sí ah bien y en el wheel llegamos a 178 y ahora está poniendo los cuerpos esperamos estar haciendo 1220 1210 bien ahí ya va sumando y después haces categorías como se le dice regionales así circuitos sí atiendo motores del GT900 T902 esos motores ya son limitados o sea te ponen un reglamento y te dicen la tapa tiene que cubicar tanto la cilindrada tiene que hacer tanto ahí estás al límite no tenés que jugarle a algo para ganar un caballo un caballo es un motor está restringido el carburador también y tenemos por ejemplo el GT900 hay dos clases la A y la B vamos a hablar de la A que es la básica esa tiene un límite de compresión 9 a 1 9 a 1 compresión esa categoría una leva de 9 a 20 de asada máxima igual que la original o sea no se puede usar otra leva que 9 a 20 la asada máxima sí el perfil es libre o sea puede ser el cuadrado más permanencia más cruce pero bueno la asada está limitada después pistone original es una categoría económica porque se pone como componentes originales más que nada ¿qué cilindrada tienen esos motores? son 1300 1300 ¿cuántos caballos más o menos tienen? todo limitado obviamente una leva ya vieron una leva chica una cilindrada 1300 ¿el cargador es de una boca o dos? de una boca no se puede agrandar el difusor no se puede agrandar el difusor ya mucho no hay para hacer nosotros estamos sacando acá 84-85 caballos 84-85 está re bien eso o sea con un cargador o una boca ¿me entienden? ilimitado a todo o sea puede ser que en las tapas de cilindro las pinten o algo para que no después lo corroboran para que no hayan aflojado el tornillo ni nada de eso la técnica cuando uno va a clasificar se pinta todo cosa que vos clasificas y cuando ves con el mismo motor no se puede tocar absolutamente nada no pueden abrir nada después va a revisar si hay una técnica eso y tienen que desarmar y tienen que medir lo que la categoría dice los primeros tres van sí o sí al sorteo y con presión se mide siempre y después por bolillos puede ser leva tapa bueno cualquier cosa cualquier elemento del auto se puede medir o sea y a criterio del técnico si quiere otra cosa también bien las cajas de cambio ahí como se trabajan es una caja de FIA 600 original lo único que se permite es el núcleo de gas aéreo se le pone viste para que no robo bien bien bueno Fede aparte de programaciones instalas programaciones si estamos instalando todo tipo de computadora casi cualquier tipo de programable no hay problema lo que no estoy haciendo son eco originales chip y eso no me dedico chip no hace bien programables si ya trabajo con cualquier marca DAC FuelTech Haltech he hecho también alguna que otra donde estamos acá como te puede contactar la gente estamos bueno José C. Paz José C. Paz estamos en José C. Paz y a través de su Facebook Fede C. B. Corta C. C. de casa con B. de corta B. Corta no de B. de corta de boca la veridad la veridad por el apellido no por caballo pero bueno se ve bien te contactan ahí por Facebook y bueno después me pueden contactar yo después le puedo dar mi número podemos hablar pueden venir al taller a charlar si quieren pueden ver acá el taller que ahora vamos a hacer un paneo tiene el banco de rodillos y ahora cuando vayamos para allá no saben lo que tiene tiene todas las herramientas para hacer una tapa de incendio bueno pero para enchavetar un motor para limar para todo completo acá se hace completo todo así que lo único que creo que no es cavia pero no importa después todo lo demás va como piña así que no traigan escabio que pueden traer si quieren venir acá y decir bueno más allá de la plata pero no sé un té un café no y acá generalmente tomamos mate unas facturas mates mates y facturitas estamos de 10 así que nada ahora vamos vamos para allá ahora para que corto acá mirá como te hago ese efecto que te hice el otro día te gustó ¿no? mirá ¿viste? volvimos rápido con la mano ¿viste qué efecto que te dice? ya estamos en el acá en la cuna acá sí acá nació el motor de Pablo es baglia ¿viste que siempre hablo de él? que le quiero correr bueno entonces me vine acá a la fuente ¿qué tenemos para limar tapas de cilindro? tenemos todas las máquinas torno, fresadora bueno muchas máquinas y ahora bueno también liman tapas de cilindro de moto cigüeñal ¿este cigüeñal ¿qué le hicieron? este cigüeñal está hecho para picadas tiene hecho la lágrima la lágrima para mejorar la lubricación eso mejora la lubricación eso lo haces vos si la lágrima la hacemos nosotros bueno tiene la luz dada en este caso tiene ocho centésimas de luz en biela y nueve en bancada eso varía según la luz que uno usa del motor se usa un poquito más de juego axial ¿no? también tiene un poquito más de juego axial que de fábrica tiene dos décimas más también eso va en gusto y no las vueltas que gira el motor bueno es una característica que les vas buscando pero esto lo que hace es mejorar la lubricación permite que la bancada llegue más aceite al muñón de biela ahí está ahí se apreció ese efecto que hace no sé si se llega a ver más o menos la gotita gira el aceite se mete y descarga la biela no es un gran incremento pero suma pero suma suma vamos a seguir sumando bueno acá el flujómetro esto o sea que específicamente que es lo que que pones ahí la tapa de cilindro acá se pone la tapa de cilindro bueno en este caso justo no hay ninguna si no te lo he mostrado funcionando después se conecta la log busca el flujómetro y de la log salen los parámetros uno va bajando con el comparador por ejemplo no sé ponemos la apertura de válvula a 10 milímetros en 10 milímetros se prueba una presión generalmente depende de lo que uno prueba hay varios algunos prueban a 10 otros prueban a 28 en nuestro caso prueban a 28 son 28 pulgadas de columna de agua de presión casi una libra más o menos bien pero algunos prueban a 10 eso varía los números de flujo en CFM que es lo que suele hablar eso transmitido es como soplar una bombilla o chupar para adentro o soplar para afuera básicamente chupás pero siempre con la misma fuerza con la misma fuerza que chupás cuánto aire pasa cuánto aire pasa cuanto más aire es mejor aunque hay algunas generalidades por ejemplo hay que tener en cuenta qué tanto grande es el diámetro del tubo por tema de velocidad y demás los motores no siempre más grande mejor cabe aclararlo porque a veces no obtiene mejores resultados de flujo pero no quiere decir que te vaya a dar mejor el resultado y agrandarlo también va acompañado de una leva y obviamente una programación combustión todo porque a veces agrandas y no pones una leva no normalmente se justifica agrandar cuando uno gira más vueltas bueno tapas originales que vienen chicas viste pero bueno acá lo bueno que puedes medirlo con precisión sin tener que armar todo el motor y todo ya tenés una idea de lo que puede hacer de lo que puede hacer esto no es un 4 cilindros esto ya es 6 cilindros esto es aluminio es una tapa de Chevrolet de aluminio para picada también son especiales estas tapas porque no vienen de aluminio de fábrica el Chevrolet la Chevy viene con fundición esta tapa bueno está en proceso recién el cielo está empezado tiene apenas hecho para mecanizado para poner los casquillos en este caso falta mecanizar la bujía viene para agrandar viene sin agujero uno de la agujera según el múltiple que usa en este caso no sabemos si con esto es múltiple de aluminio pero falta agujerearlo no posicionarlo hay que hermanarlo es todo un tema viene muy para trabajar lo bueno que tiene libertad absoluta porque viene viene virgen para que uno la grande hasta donde sea porque también esto puede ir para una categoría y obviamente va reglamentado como siempre en las categorías va reglamentado pero esto va a ser para picada esto es para picada igual en categoría generalmente este tipo de tapas no está permitido en ninguna categoría prácticamente al menos actualmente puede ser que en futuro haya una diferencia bien va a ir con esto entonces esto es una admisión que hizo un muchacho que tiene una función de aluminio que lo hizo para probar y la verdad que las vamos a porque quedaron a nivel bastante buenos obviamente están sin terminar no están sin pulir sin nada vamos a hacerle el trabajo adentro pero bueno esto va con tres cuerpos de 50 milímetros ah andar lindo y ya viene es una cosa que bueno no es masiamesa la tapa tiene 12 conductos esto lo estás haciendo todo con tu hermano esto lo estamos haciendo así acá van a agrandar conductos y bueno hacer el trabajo correspondiente para que aloje las válvulas que van a poner se le hizo el encajillado las guías los cielos hay que hacer la posición de las bujías y bueno finalmente donde van a posicionar los múltiples va a ir con una leva de 7 milímetros alzada bien y esperemos que ande bastante bien esperemos que tenga arriba de los 400 esperamos a ver y si va a ir con inyección o con carburador dijiste esto va con cuerpo de inyección bueno y acá hay 4 cilindros mirá acá tengo una tapa ya limada va empezando una tapa de FIA que está alzada está para un service digamos esta tapa andaba muy bien estaba puesta en un FIA 1 que ahora esperamos que esté arrimando los 12 cerquita en las picadas 400 aspirado obviamente aspirado armado de calle si va con estos cuerpos estos cuerpos para que son estos cuerpos van con la televisión que ya está armada la BNP ah lindo con Vito se viene ahora ahora va a pegar un salto yo creo importante en el carburador que teníamos que veníamos usando después tenemos bueno este es un conjunto de FIA que ya está balanceado estaría como para colocar tiene un embrague de Milton Thorben que es el que siempre va a hacer el embrague todos usan el embrague todos usan el embrague aparecen todos los videos Milton nunca un problema el volante del embrague es de él bueno el ciguagnol también está rectificado si y esto está balanceado por Víctor de Levas VHF si Víctor si un saludo a Víctor que la otra vez leí un comentario de él ahí comentó la verdad que también siempre nos ha hecho muy bien él también nos hace las levas y bueno mira está muy como para esto es para una categoría o para las picadas para picadas para picadas para picadas repetime los nombres de las categorías en las que estás trabajando que eso mucho no pude hablar siempre hablo de picadas pero bueno estamos hablando de que hay categorías zonales a reglamento donde uno está limitado al momento de preparar un motor claro por ejemplo lo que estamos haciendo dos motores en este momento es GT900 GT900 esa es la categoría GT900 están corriendo en este momento FIA 600 puede ser menor 4L o menor 4 y Gordini y Gordini y traen motor Fiat actualmente todos cambian con un 1300 de Fiat un 1300 de Fiat y la caja me dijiste de Fiat 600 y se puede trabajar el diferencial depende por ejemplo de Fiat 600 es relación original de Fiat 600 solamente se puede poner el núcleo de Gazelle y hacer la reforma homocinética no los paliere para no romper obviamente el tema del manchón y eso bueno el Citroën que también copia con motor Fiat le permiten usar caja Lancia operaciones originales esa es tracción delantera es otro convive en la categoría pero es muy diferente la verdad el armado claro es tracción delantera compite en todo es una categoría linda económica dentro de todo se puede ir un sábado a las prácticas el domingo es la clasificación la carrera se puede disfrutar en familia se puede ir a comer una sábado si esas categorías son muy barriales muy barriales muy barriales tenemos todo armamos acá ya igual estoy chumeando que está haciendo unos plenum está probando hacer unas trompetas que ya le encargué que seguro vamos a ver que hacemos con un plenum pero voy a tener que recurrir a él para que me haga el plenum porque se lo hizo a Pablo y anduvo fuerte así que todavía hay que pulirla voy a mostrar como está hecha está hecha con un conformador que está hecha con el tapeto este que tenemos acá es un caño es un conformador que se clava con la prensa y va tomando forma en frío lo hace no está terminado faltan detalles la trompeta no es perfecta no sé si se aprecia pero es una buena forma ya tiene un radio bueno la trompeta algo rápido y ha funcionado muy bien eso es lo que va que funcione más allá de lo estético a veces lo mejor es el funcionamiento bueno está como verán todo bastante desordenado no pero es un taller completo donde tenemos todo donde se hace todo y prácticamente de acá salen andando sin recurrir mucho a otros talleres porque a veces yo bueno tengo que recurrir a uno que me haga las asientos de válvula y otro de la rectificadora y bueno acá veo que tenés todo ¿soldaste en aluminio también? sí tenemos así soldado en aluminio soldado en aluminio inoxidable este bien o sea todo completo igual cada poco vamos mejorando no trata falta falta igual hay cosa no pero siempre al tener el banco podés ir probando también relaciones de caja este puesta a punto tenés para probar todo Fede así que bueno como yo siempre algunas motos también hemos armado acá tenemos motos también este es un CG que está hecho 243 la cilindra 243 yo motos no entiendo un carajo pero tiene un pistón IAP pero un cilindro más grande el muñón está desplazado bueno tomá mate para la moto me parece que quiere ir fuerte el fletero también bueno está trabajada esta tapa si vemos como no sé si se aprecia mucho falta terminarla pero bueno ya se va a ser mi terminada acá vamos a mostrar una original que bueno como si se aprecia es considerablemente más chica tiene válvulas más chicas la cámara no es la misma bueno tiene muchos cambios que bueno hace diferencia muy bueno ahí te mostré un secretito para el que le gustan las motos acaba de ver un poco lo que es una tapa de cilindro como las liman acá se lima todo no hay no acá hacemos todo a mano no hay no hay truco fe de la gloria es ganar un caballo de fuerza en el aspirado se trabaja mucho por un aspirado un caballo de fuerza es un montón en categoría hablamos de una ventaja de 2 o 3 caballos puede significar un motor que te puede llevar a la punta y vale muchísima plata o sea con 4 caballos más que vos me des gané la carrera es muy probado ese chasis bueno sí yo siempre cuento una anécdota que había un carburador que a veces un muchacho no la verdad que nunca supe quién que tenía 3 caballos y medio más el carburador solo y lo compraron con una fortuna el carburador así que dénse una idea la diferencia que puede hacer no era una categoría más grande tenían un poco más de potencia no era una categoría como un GT que tiene menos potencia este motor tenía 150 y pico caballos y ganó 3 caballos más con un carburador que en un sole y bueno ese carburador se vendió por una montaña de plata así que imagínense si 3 caballos en una categoría se desesperan donde aparecen 3 caballos ahí quieren todos comprar esos elementos evidentemente bueno patí algo casi lo rompo pero no importa bueno Fede muy bueno me voy conforme que ya está banqueado el auto del chaqueño de Agustín así ya se lo se lo entrego y bueno acá chusmí un poco me grabé todo muchachos esto queda ante nosotros grabé todo para sacar información más que nada por el tema de Pablo Sbaglia porque está 10 números y no lo puedo agarrar con el Corsa Verde así que acá voy a ver qué chusmeo y así le gano a Pablo porque viste me hace loco allá en Sonora este Pablo Sbaglia así que bueno bueno gente gracias Fede por esto obviamente no le voy a pagar porque le vine a agarronear la programación viste como ay youtube agarroneo no mentira muchachos ahora le pago y nos vemos no le voy a mostrar cuánto le pago pero al cliente le dije 20 mil pesos a él le voy a dar 100 pesos ya se conforma chau muchachos nos vemos saludo estoy de vuelta no te vayas para para que me quedo este mostrarte FIA 1 5 puertas si basta de Corsa basta un poquito de Corsa si FIA 1 5 puertas qué pasa no tenemos motor no tenemos nada adelante mirá mirá lo que es estamos pintando el vano motor mirá ya le di impresión para ubicar a ver si aparecen algunos detallecitos como podrás ver mirá 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 vos quedate quieto fantasma no te muevas y ves como aparecen los detalles con la impresión aparecen más los detalles así que vamos a estar más sillando eso este mañana lijaremos y pintaremos lo estoy haciendo cuando los albañiles se van porque mirá le pagué albañil mano de obra barata mirá lo que me hizo me puso el inodoro al lado de un motor 2.4 me dice vos cagas 2.4 sí y bueno así que vamos a ver si seguimos cagando 2.4 allá hay otro este y bueno ahora quedó el inodoro ahí te lavas la mano en el piso bueno mirá fantasma porque nada rompieron todo ahí viste esto toretto ese piso no lo tiene ni en pedo se rompió acá la pieza mirá el baño ah no vale nada agarrá la pala hace un pozo cagá y tapalo con tierra ahí fantasma no jodamos así que bueno estamos muy ocupados este con este tema subí así rapidito hoy me fui hasta José Sebast a Esbanquí volví me puse a a pintar este ya que los albañiles no estaban así que bueno si donde meo no meo meo en un vaso y lo tomo donde cago no no cago cago y se lo pongo el alimento a las perras donde me baño no pa qué te vas a bañar me aguanta el pan rock el pan rock es así no nos bañamos los pan rockers bueno no sé cuándo voy a subir el próximo video pero creo que va a pasar mucho tiempo así que no me extrañen en 15 días vuelvo con con nada con más Corsa así 2.4 y tal vez más Fiat para pintar y nada más capaz que aparece viste una Ferrari capaz que aparece algo ah qué sé bueno ya llegamos a 30.000 pero yo no lo festejo vieron que no no festeje por los 10.000 por los 20.000 ni por los 30.000 no festejo por eso porque yo te dije que quería un millón de seguidores ese día voy a festejar mientras tanto sigan viniendo sigan viniendo a mi canal miren entretenganse tómenselo con humor es mucho humor sarcástico irónico ahí tenés luz porque por ahí me molesta la luz la única luz que me quedó andando el foco este porque lo demás lo demás está todo cortado la luz pero bueno los albañiles ya me están haciendo me dijeron que en 10 días me terminaban así que en 10 días voy a empezar otra vez la actividad física para adelgazar vieron que ustedes me dijeron que tengo panza bueno en 15 días arranco no mentira deja la panza ahí coman escabien disfruten de la vida los placeres de la vida chocolate helado asado coman coman porque te vas a morir y el cajón y los gusanos no se van a dar cuenta si sos gordo o sos flaco te van a querer igual y siempre hay un gusano para cada uno así que nada eso chau y bueno ya mirad cuántos minutos te hice un video fantasma chau 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 Gracias.